Y da una vuelta con dos pasajeros y uno, ¿eh? Entonces usted lo que gasta es un calor de gas y hace a veces 50 pesos. ¿Es cierto que ha estado subiendo, digamos, en los últimos meses? No, el gas tenía como seis semanas subiendo directo. Y no hace baja, y el petróleo para abajo, y el gas fue para arriba. ¿Y los pasajeros? Pocos pasajeros. ¿Qué llamados le hace al gobierno, al Estado? Bueno, yo también, vamos a ver si ya esto se para de ahí ya. ¿Qué usted exige entonces, papá? ¿Qué usted cree que se debe hacer para resolver esa situación? ¿Para qué es la cuarentena que hay ahora? Eso es lo único que se hace. ¿No está de acuerdo con la extensión? ¿La cuarentena? No, eso no es. Es demasiado tiempo parado. La gente ya a las seis de la tarde, ya usted anda asustado en la calle, ¿eh? ¿Usted te dice no? ¿Cuántos pasajeros que usted monta? ¿Eh? ¿Cuántos pasajeros? Cuatro pasajeros. Entonces, ¿cómo con cuatro pasajeros? Dos, tres atrás, uno adelante. ¿Qué tú vas a ganar? Si tú, yo tengo tres días, que no me llevo 100 pesos para casa, con familia. En estos, en estos tuyos me gané 125. Ayer me gané 100. Y en el otro tuyo de arriba me gané 100 pesos más. Entonces, ¿estoy cuadrando? No estoy cuadrando. ¿Hombre suyo, ¿eh? Deni. Gracias. Hermano, explícame esta situación. De gas subiendo y usted de poco pasajero. Bueno, esto está difícil. Super, super difícil. ¿Cuántos pasajeros? El pasajero cuando vende, tú tienes dos atrás, no te quieren montar acá. Y tú montas, dice que son cuatro, pero tú montas tres. Pero cuando tú tienes dos atrás, ya no quieren irse ni más. El pasajero está ahí, no se está llevando nada para acá. O sea, que ustedes están perdiendo ahora. Claro, ahora mismo lo que uno está manteniendo por lo que uno es el chofer, es el mismo carro. ¿Entendiendo la razón de eso? Pero para uno no hay nada. ¿Cuáles son los requisitos para trasladarse en una fruta, en un carro? No, pues lo bueno que tengas una carilla y que no se pueden montar todos los pasajeros atrás. Es el requisito, uno adelante y tres atrás. Yo. Pero cuando venden dos atrás, no se quieren montar. El nombre sí, se puede visitar. Gracias. Gracias.